La mañana de este viernes el alcalde Jaime Bertín se reunió en la sala de sesiones con dirigentes de distintos gremios de comercio en Osorno que agrupa distintas organizaciones tanto gastronómicas, turísticas y otros rubros quienes plantearon al jefe comunal sus inquietudes al no terminar la cuarentena que rige sobre la ciudad de Osorno pese al compromiso del gobierno de que esta medida duraría solo cuatro semanas. Bertín compartió la preocupación de los dirigentes ya que dijo esto ha afectado no solo a la comuna sino también a la provincia y región generando serios daños a la empresa turística de todo este territorio alejándose con ello la posibilidad de recuperación económica lo que genera angustia en la comunidad. Bueno es una preocupación que no solamente afecta a la comuna de Osorno estamos preocupados yo creo que como provincia como región a mí me preocupa mucho, tenemos un verano muy corto y ya está pasando, ya está pasando este verano y el turismo que se vive en la provincia de Osorno es realmente intenso durante los meses de enero y febrero qué pasa con San Juan de la Costa, qué pasa con Portoctay, qué pasa con Puyegüe y todas las comunas que hoy día reciben gente como turistas se está agotando esa posibilidad, entonces la posibilidad de recuperarse económicamente se aleja cada vez más con este confinamiento entonces hay que tener un poco de sentido común para poder hacernos cargo de esta situación como corresponde y si se comprometió el gobierno a que la cuarentena durara cuatro semanas cumplió el plazo, yo creo que tiene que levantar esta cuarentena para poder comenzar a trabajar de nuevo y reactivar todas las actividades económicas dentro de la comuna. El jefe comunal reiteró los ánimos por parte del municipio en colaborar en todo lo que los comerciantes necesiten y lo que la corporación edilicia pueda hacer siendo enfático en señalar que las coordinaciones entre las autoridades nacionales y comunales no se ha dado como debiera ser y no se ha tomado en cuenta la realidad de cada territorio. No, así no pasa, si uno tiene que estar haciendo uno la conexión afortunadamente yo tenía una buena conexión con el ministro de salud, hemos conversado, este tipo de cosas pero la verdad es que una coordinación permanente para tomar este tipo de decisiones no se ha visto nunca, no se ha visto en ningún minuto porque yo me he cansado de plantearlo, yo creo que este tipo de cosas tienen que hacerse conversando con la gente de tal forma que se tome la realidad de cada territorio no es lo mismo lo que pasa en Arica, lo que pasa en Puerto Mono, lo que pasa en Osorno por lo tanto las realidades son diferentes, yo aquí he visto en este grupo de comerciantes que hay una actitud diferente, ellos quieren cooperar, quieren hacerse cargo y hacerse parte en este proceso por lo tanto, ¿por qué no incluirse en las iniciativas que ellos tienen? que me parece maravilloso y si fuera así las cosas serían un poco diferentes yo creo que si hacemos un compromiso de cuidarnos más intensamente con un trabajo coordinado yo creo que esta cosa va a ser mucho más fácil llevarla en el tiempo porque aquí vamos a estar de cuarentena en cuarentena no sé cuánto tiempo Por su parte Iván Montes, presidente del Comité de Locatarios del Mercado Municipal señaló que el objetivo fue delegar en torno a la situación por la que están atravesando obteniendo el apoyo de la autoridad comunal En este momento es crítica porque varios de nuestros colegas ya se han ido retirando del mercado han dejado sus locales, lo cual es muy lamentable nosotros tenemos, si bien es cierto tenemos el beneficio del municipio que no nos cobra riendo pero igual ellos necesitan para pagar nosotros necesitamos para pagar el asunto previsional de nuestros trabajadores hay mucha deuda, no sé si el Estado de Chile o el gobierno nos va a condonar algo nos va a ayudar porque no hemos recibido nada nosotros como local tenemos más de 6 millones y medio de pesos en deuda de previsión desde marzo del 2020 hasta enero del 2021 entonces son deudas grandes que nosotros no hemos recibido un peso porque no podemos hacer delivery porque nuestros clientes son gente rural y ellos no vienen, no bajan a la ciudad porque también están en cuarentena toda la provincia Una situación similar viven los comerciantes de calle Lynch según indicó Mario Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de este sector, quien agregó que la situación es desesperante para los comerciantes quienes producto de la cuarentena no han podido repuntar económicamente Bueno, nosotros ya en nuestra desesperación estamos conversando con el alcalde hoy día para pedirle el apoyo a él también como alcalde de Osorno y también manifestarle nuestras intenciones de seguir avanzando y poder ir a conversar con el gobernador porque lamentablemente ya no podemos contener a la gente que está desesperada, está pasando hambre porque viven ellos el día a día entonces ya no los podemos contener nosotros como dirigentes y los estamos frenando para que no salgan a manifestarse pero esto ya como llegó nuevamente nos aumentaron la cuarentena la gente está desesperada Por tanto, los comerciantes y representantes de distintos rubros esperan que las autoridades de gobierno cumplan con lo indicado en torno a la duración de la cuarentena que insisten, ha generado un grave daño a la economía local